Te amo, aunque no te haya visto Te sirvo, porque tú eres mi creer Te quiero, porque tú eres mi Cristo Te busco hasta el amanecer Te amo, aunque no te haya visto Te sirvo, porque tú eres mi creer Te quiero, porque tú eres mi creer Te busco hasta el amanecer Te quiero, porque tú eres mi creer 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 Te amo, aunque no te haya visto Te quiero, porque tú eres mi creer Te quiero, porque tú eres mi creer Y si tu voz a mí me abrara, la mano me tocará, ay Dios mío. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Te amo y siempre te amaré. Te sirvo, no por lo que me des. Tú eres mi mano que aleja. Te amo y siempre te amaré. Te sirvo, no por lo que me des. Tú eres mi mano que aleja. Te amo y siempre te amaré. Te amo y siempre te amaré. Te amo y siempre te amaré. Si en tus ojos me mirarán, si en tus ojos me mirarán, si en tu voz a mí me hablarán, tu hermano me soltarán, ay, Dios mío, y más excelente que el vino, son tus amores, tu amigo, y eres quien me da la fuerza, cuando te caminino, contigo. Amén. 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 Amén.